Si de la partida de la primera del programa, inmediatamente Amaya toma la punta. En el segundo lugar se ubica Machal, en el tercer puesto muy cerca, Suiz Magnolia. En el grupo se aprecia a Rey del Monte. Más atrás viene ganando terreno por el centro de la pista Cantor. Ingresaron al poste de los últimos 1.200 metros. Amaya es la que viene disparada en la punta. Amaya llevando cuatro cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Machal. En el tercer puesto, Rey del Monte. En el cuarto lugar, mejorando por fuera, Dramaboy. A su costado lo hace Cantor, luego Rey Bueno. Más atrás, Suiz Magnolia. A continuación, Miró. En el último puesto, Baruca. Así se van acercando al poste de los últimos 1.600 metros con Amaya en la punta. Amaya llevando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Machal. En plena curva, en la punta, marcha Amaya. Amaya adelante. En el segundo lugar, Machal. En el tercer puesto, Rey del Monte. Y en el cuarto lugar, asomando por fuera, Cantor. Faltando exactamente 300 metros para la meta, avanza Cantor. Amaya lo hace por dentro. En el tercer puesto, Machal. Y muy abierto, Miró. Último 150 metros. Ha dominado Cantor por el medio. Cantor ha quedado en la punta. Suiz Magnolia pasa al segundo lugar. Cantor adelante. Cantor primero. Llega a la meta. El segundo lugar en línea, Miró, con Suiz Magnolia. Muy cerca, remata Baluca. A continuación, finaliza Machal. Luego Rey del Monte. Más atrás, remata Dramaboy. Gana la primera carrera del programa. El número 7, Cantor. Con la punta de Víctor Salazar.